el test y si desea que la información se emplee para ingresar a eventos, deberá hacerlo en la farmacia supervisado. En este caso, los datos también serán ingresados al sistema. Bueno, y siguiendo con estos temas, les contamos que el inmunólogo Álvaro Díaz señaló que hay, al parecer, una relación directa entre lo que es el avance de la vacunación contra el COVID-19 y la baja de número de contagios. Rivera es el lugar de menor circulación del virus. Todo indica que las vacunas empezaron a cumplir su promesa, empezaron a cumplir con aquello que la gente desde la ciencia le estuvimos diciendo a la población en los últimos meses. La movilidad tiende a aumentar y, sin embargo, en este momento el número de casos tiende a bajar. Entonces, la conclusión es que esa bajada del número de casos se debe a la vacunación, que ya abarca a un porcentaje suficiente de la población como para empezar a hacer su fuerza. De acuerdo al índice Jardot, Rivera es el departamento con menor circulación comunitaria del virus. Esto puede tener un par de explicaciones según los especialistas y la vacunación también podría ser una de ellas. La especulación que se maneja entre la gente que está en esto es que, por un lado, Rivera tiene un nivel de cobertura de vacunación que es relativamente alto en el país. Quizá no es el más alto entre los departamentos, pero es de los más altos y eso puede estar haciendo fuerza. Y lo otro que puede estar haciendo fuerza es que en su momento Rivera tuvo un número alto de casos. Entonces, la gran mayoría de la gente que pasó por el COVID nos hayamos enterado o no nos hayamos enterado de eso, porque hay casos que no se llegan a detectar, adquiere cierto nivel de inmunidad, ¿verdad? Entonces, eso también puede estar haciendo fuerza para lo que se observa actualmente en Rivera. Finalizo el encuentro entre Uruguay y Paraguay por la Copa América. Finalmente, la selección nacional se impuso 1 a 0 con gol de Cavani. Esto le permite culminar segunda a la selección de Tabárez en el grupo A y por lo pronto se tendrá que medir para avanzar a semifinales el próximo día sábado ante Colombia. Vamos ahora a conocer los números favorecidos en la quiniela nocturna. Primer premio 812. Del segundo al décimo, 119, 308, 325, 152, 432, 693, 087, 898 y 895. Del undécimo al vigésimo, 653, 103, 820, 920, 532, 796, 005, 193, 405 y 264. Por reiteración para la tómbola, se sortearán los números 28, 50, 74 y 77. Les recordamos que hasta la 0.30 tenemos la doble advertencia a nivel naranja y amarillo por vientos persistentes para lo que es la costa atlántica y todo el sur del territorio nacional y que estamos con la ola de frío. Esta advertencia que también está vigente por parte del INUMED y que se extiende estas bajas temperaturas y aún más bajas sensaciones térmicas hasta el día miércoles. Vamos a repasar el pronóstico para las próximas horas. Esta noche el tiempo se presenta frío, el cielo nuboso y cubierto con precipitaciones aisladas. La temperatura mínima prevista es de 8 grados. Mañana martes estará frío, el cielo algo nuboso con precipitaciones aisladas. La temperatura mínima anunciada es de 6 grados y la máxima de 11. El pronóstico para los siguientes tres días. En la zona oeste del país el tiempo se presentará frío con el cielo nublado. En la zona norte estará frío con cielo nuboso con períodos de claro. En la zona este del territorio nacional estará frío el cielo nublado y parcialmente cubierto. Finalmente en la zona sur estará frío el cielo nublado y parcialmente cubierto con períodos de claro. Nos vamos señores, hasta aquí la información, hasta aquí la edición central de Red Informativa. Ya se viene La Culpa es de Colón aquí a la programación de la red. Buen fin de jornada para todos, que pasen muy bien. Hasta mañana.